Un hombre guerrero Que cuando llegue el enemigo no tiene miedo Que cuando lo hieren en el camino No se queda en el suelo Vuelve y se levanta Peleando por el premio Que es el cielo, un hombre guerrero Siempre listo a cualquier hora o a cualquier momento Siempre listo para pagar si tiene que hacerlo No puede rendirse Porque es un riesgo Un hombre guerrero Ahora mismo es lo que Dios está buscando Que pelea la batalla confiando Es la voz de aquel de hoy le está llamando Hombre guerrero Que se atreva a pelear en contra del gigante Que derribe murallas y sigue hacia adelante Pues el Dios que le llamó Que se atreva a pelear en contra del gigante Que derribe murallas y sigue hacia adelante Pues el Dios que se atreva a pelear en contra del gigante Que derribe murallas y sigue hacia adelante Que se atreva a pelear en contra del gigante Que derribe murallas y sigue hacia adelante Puede ser Dios que le llamó a terrestre adorable Dios está llamando a un hombre guerrero Dios está llamando a un hombre guerrero Un hombre guerrero Un lugar contra el gigante Que derribe murallas y siglas hacia adelante Puede ser Dios que le llamó a terrestre adorable Dios está llamando a un hombre guerrero Gracias por ver el video